La UNCE vivió un día de diálogo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Talleres reflexivos y conclusiones tuvieron lugar en el patio promoviendo una UNCE libre de violencias de géneros. Es el trabajo que hemos constituido con todas las agrupaciones estudiantiles de la UNCE, con todos los centros de estudiantes de la universidad y además con los gremios docente y no docente. Estamos aquí presentes para tratar de visibilizar el rol que tenemos la mujer hoy en día y sobre todo en la universidad, como estudiantes, como docentes y como no docentes. Que se ha podido crear un vínculo con todas las organizaciones estudiantiles de toda la universidad, una mesa de trabajo en donde, si bien es cierto, podemos tener diferencias políticas, pero algo que ha demostrado el feminismo a lo largo de esta cuarta ola ha sido que hay algo que nos une, que nos congrega y que todas juntas podemos luchar por lo que nos falta. Ha sido un día lamentable, un recuerdo doloroso para aquellas mujeres que han perdido la vida por la lucha de sus derechos. Necesitamos más debates, más inclusión, también generar espacios donde haya charlas, donde no exista ningún tipo de violencia. Seminario organizado por el Doctorado en Educación de la Escuela para la Innovación Educativa abordó diferentes tendencias que configuran la teoría y la práctica docente. Estamos trabajando sobre producciones que están haciendo ellos en relación a lo que sería el dispositivo educativo y a partir de eso estamos trabajando particularmente un análisis que sería un análisis semiótico de la cuestión de la imagen y a partir de la cuestión de la imagen lo que estamos ubicando son sentidos y significados de lo que sería la cuestión de la construcción de la identidad docente y las institucionalidades partiendo de lo que sería la construcción de la identidad desde una perspectiva de estudios culturales. El Instituto de Estudios Ambientales y Desarrollo Rural de la llanura chaqueña convoca a profesionales y alumnos de carreras vinculadas al ambiente a presentar resúmenes, trabajos académicos y pósters para el VII Congreso de Ciencias Ambientales a realizarse el 9, 10 y 11 de octubre de este año en la ciudad de Buenos Aires. La convocatoria para los académicos cierra el 17 de mayo. Quedó habilitada la Oficina de Géneros de la UNCE mediante la cual se trabajará en la prevención de situaciones de violencia en la comunidad universitaria, atendiendo las relaciones entre géneros. El equipo profesional del área invita a estudiantes, docentes, personal administrativo y toda aquella persona vinculada a la universidad a crear lazos y una red de contención para erradicar la discriminación. Gracias por ver el video.